¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Mayoresa, mayoresa, mayoresa No sé ni cómo te amo, yo no te amo Y me debo ¡Masvioleta! ¡Masvioleta! ¡Ellos del borde como el chico mayoneza! ¡Tanto a los que le atoraron! ¡Y el de suyo no se trata de la caleta! ¡Masvioleta! ¡Ellos del borde como el chico mayoneza! ¡Me cortaron mis ángelos! ¡Oye, me cortaron mis ángelos! ¡Voy a la arena!